Indicadas al lujo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Roberto Duarte es una persona muy importante en mi carrera, en mi vida. He sido un gran amigo, hemos trabajado juntos, pero también me ha ayudado a preparar muchos personajes. Roberto ha sido mi coach en la preparación de los últimos cuatro personajes que he hecho. Y nada, lo admiro mucho, lo respeto. Tuve la oportunidad de saber de qué iba esta obra hace tiempo. Y hace una semana estuve en el último ensayo antes de que entraran al teatro. Entonces vengo a ver algo bien bonito y especial. Oye, profesionalmente, ¿qué proyectos vienen para ti, mi querido Ale? Para mí, este... Estrenan una película en España en los próximos meses. Una película que me voy a robar a finales del año pasado. Una comedia muy interesante. La historia de una pareja gay, yo soy uno de ellos. Que tienen 15 años juntos y de repente uno de los dos quiere cambiar un poco la dinámica de la pareja. Y eso suscita cosas muy interesantes. Oye, ¿cuál es el personaje de este personaje para ti? Es increíble, increíble, increíble. La verdad es que a mí me apasiona mucho mi trabajo. Me apasiona siempre cuando son retos, cuando es diferente. Creo que ese personaje es muy diferente. No solo por su orientación sexual, no tiene nada que ver con eso. Sino porque es español, hablo castellano de España. Me tuve que meter mucho en el mundo del arte. Cosas interesantes y a mí siempre me gustan eso, los retos. Oye, le quería preguntarte, desde su perspectiva como hombre, hace unos días, pues, Isa González fue captada con un amigo, ¿no? Un amigo y todo. Decían a su pareja amorosa y X, ¿no? Y ella pone en redes sociales. Yo también como mujer puedo tener amigos. No todos los hombres con los que me relaciono tienen que ser, justamente, una pareja sentimental. ¿A ti te ha costado en algún momento en que siempre que te vemos con alguna amiga, alguna chica, siempre te queremos relacionar sentimentalmente, te ha molestado en algún momento, Ale? No, a mí no me molesta. Ya se los he dicho varias veces. A mí no me molesta porque, bueno, eso es lo que te expones, es lo que es tu vida cuando eres una, digamos, un referente, o sea, una figura pública y entras a eso. Y está en ti darle valor o no. Yo no me molesto porque entiendo que muchas veces es el trabajo de ustedes. Y en ustedes está preguntar y en mí a lo mejor está responder o no. Y entonces no me molesta. Todos tenemos amigos, por favor. Todos tenemos amigas. Y todos estamos interactuando. Entiendo que la gente tiene un morbito de querer saber cosas. Y siempre, siempre, pues, las cosas, las cosas, si le damos un poquito la vuelta saben mejor, pero yo no le doy energía a esas cosas, ya lo saben. Pero también es importante eliminar esos tabús, ¿no? Porque forzosamente siempre queremos relacionar, pero justamente lo que te mencionaba, también se puede tener amigas y amigos, ¿no? Bueno, la manera más fácil de responderte a esto sería decirte, sí, claro que sí, todos podemos tener amigos. Pero si la idea es que esté tan normalizado, no sé, no tendría que ser tan morboso para la prensa cuando alguien está con preguntas, sí o no, y ya. Pero 17 veces la pregunta, desde diferentes perspectivas, para ver cómo hay una cochita de mango. Y sí, es que metemos silo para sacarle. Oye, Alejandro, ya tuve la oportunidad de felicitar a tu mamá ficticia, Victoria Rujo, que ya va a ser... Sí, ya, 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 ya. Ya la felicité, la amo mucho y muy, muy feliz por José Eduardo. Tengo la oportunidad de conocerlo muy bien, es un gran amigo. Igual a su madre, a su familia, a la futura madre de su hijo, que es una divina. Así que nada, muy contento por ellos. Oye, ¿qué esperas de que no predomine el gen de Rubén? Dicen por ahí, y te voy a decir que el gen de Rubén no predomine. Vamos a meter esas cosas. ¿Y esta polémica en que Victoria no fue al Baby Shower, que dice que la acción invita? Que digan lo que quieran, no tengo la menor idea, sé que está muy feliz. Oye, ¿no le dices algún consejo a José Eduardo de que se compró 24 mil pañales? Hombre, tiene, 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 tiene gente, yo no tengo hijos, que le aconsejen a otros. Yo estoy aquí para apoyarlo y echarle un tequilita con él cuando quiera. Gracias. Gracias. Gracias.